A toda la familia Al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo y luciendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia yo tenemos que atenderte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo quien tiene hijos entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Nos vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala juntos Caminando Y pensé mucho en mi familia Más quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el senso Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Cuanto control y cuanto amor, tiene llave en una casa, mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia. Por más problemas que haya dentro de tu casa, por más que creas que tu amor es causa perdida. De la seguridad de que ellos te quieren, y que ese cariño dura toda la vida. Cuanto control y cuanto amor, tiene llave en una casa, mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia. Banda en amor y contra siempre de la pena, combinando la esperanza y el sentimiento, dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Cuando control y cuanto amor, tiene llave en una casa, mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia. Música 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 Música